Hoy el vicepresidente Jafet Cabrera presidió la última reunión del año del Gabinete Económico, en la que se discutieron la recaudación del presupuesto para el 2018, los avances del Censo Nacional de Población y Vivienda, los resultados de la implementación de la nueva canasta básica y los avances de la Unión Aduanera, Guatemala-Honduras. Desde inicio de año, el gobierno garantizará la alimentación escolar. Para ello se analiza desde el Ministerio de Educación la readecuación presupuestaria para atender los compromisos adquiridos, explicó el viceministro de Finanzas, Víctor Martínez. De esta forma arrancaremos el 2018 con una solicitud a las entidades a que sigan con los procesos de adquisiciones, con una disposición a la austeridad y contención en términos de funcionamiento y también haciendo modificaciones presupuestarias para garantizar dos cosas en un inicio de año que tenemos el desafío a la vista en términos de la alimentación escolar, que es una asignación que sube a tres quetzales a partir del 2018. Actualmente se tienen presupuestados 700 millones y el impacto de la totalidad son cerca de 1.500. Entonces tenemos que buscar 800 millones de espacios presupuestarios para poder financiarlos. Y el otro tema es las readecuaciones necesarias para dar un servicio óptimo y oportuno a la deuda pública, lo cual está debidamente garantizado. De esta forma esperamos dar este lineamiento y aperturar en los primeros momentos del año el presupuesto. Sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, los presentes en el encuentro conversaron sobre el avance en el afinamiento de los instrumentos para el levantamiento de datos a realizarse en abril de 2018, esto luego del censo piloto que concluyó el 11 de diciembre. Y los resultados que se han obtenido pues están evidenciando que hay necesidad de hacer algunos ajustes y que oportunamente eso va a permitir que el levantamiento del censo se haga en la oportunidad que se ha establecido y con los instrumentos ya afinados. No se anticipa ninguna dificultad en cuanto a ello. Otro de los temas que conoció la alta mesa económica fue la unión aduanera, Guatemala-Honduras. A decir de Abel Cruz, intendente de recaudación de la superintendencia de administración tributaria, parte de los resultados positivos de esta unión se ven reflejados en el fronterizo El Corinto, el cual ha tenido un incremento del 300% en sus operaciones. Y en ese sentido pues me complace compartirles que las operaciones aduaneras para todos los regímenes en el puesto fronterizo integrado del Corinto han tenido un incremento de un 300%, es decir que se considera que ha sido exitoso la habilitación de este puesto fronterizo. Gracias. 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 Gracias.